Hola, bienvenidos al noticiero del 23 de agosto de 2016. Hoy en los titulares, 26.000 niños emigrantes provenientes de Centroamérica han sido detectados en la frontera de Estados Unidos en lo que va del 2016, informó UNICEF. La FAO promueve una nueva herramienta interactiva para medir la emisión de carbono en la producción ganadera para que este sector sea más productivo y más respetuoso con el clima. El número de personas que necesitan asistencia alimentaria aumenta en el noreste de Nigeria, reporta el Programa Mundial de Alimentos. Expertos de derechos humanos de la ONU ugen al gobierno de Bangladesh a cancelar la sentencia de muerte impuesta contra un líder de la oposición. El relator especial de la ONU sobre pobreza extrema afirmó que China debe garantizar con mecanismos de rendición de cuentas que los derechos de los ciudadanos sean respetados por los programas de desarrollo. Y finalmente, hoy es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Para toda la información, sigan las próximas cápsulas de noticino. Y también los invito a visitar nuestra página sino.mx para todos los detalles y a seguir nuestras redes sociales como Sino México. Hasta la próxima.